Música Y eso no te causa de dolor No lo vas a comprender Me vas a olvidar y amorecer Pero después Me lo vas a agradecer Música Se dieron las cosas así Como agua en las manos Por una película No me va a dar Música No mereces alguien mejor que yo Alguien que tenga libre el corazón Y puedo amarte de ti Con mi corazón Si es que me ven llorando Amigos Discúlpenme por favor Música 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 Ahí lo editas Ahí lo editas ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Saben que hay dos cosas en la vida que el hombre no puede controlar? El tiempo y la salud. Mi compadre Ramiro, que se ha sentido un poco cansado últimamente, por eso es que no, tal vez no lo vean o quizá no lo hayan notado, pero les presento a Ramiro Delgado, hijo. Seguramente algún tiempo adelante ya será parte oficial de Ramiro, Ramiro Delgado Jr. Creo que se alivió mi compadre. ¿No qué continuamos? ¡Achale! ¡Nunca pensé que algún día tú me comparías con una presión! ¡Nunca pensé que algún día tú me comparías con una presión! ¡Y, ay, ay! ¡Y, ay! ¡Y, ay, ay! ¡Nunca pensé que algún día tú me compre por ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!